Me han apoyado y han confiado en que sí podía representar a Venezuela y lo podía hacer excelentemente. Anoche, rodeados de amigos de esta casa, Benevisión le ofreció a Daniela un cálido y sencillo homenaje para demostrarle el orgullo que sentimos por su inobjetable y sensacional triunfo. Benevisión a Daniela Cozán como reconocimiento a su trascendental triunfo en la ciudad de Miami. Pero este triunfo de Daniela no es solo trabajo de una persona. Detrás de ella está la organización Miss Venezuela y el propio Osmel Sousa, artífice y creador de todos nuestros triunfos y bellezas internacionales. El país entero le debe muchos homenajes a Osmel Sousa. Para Daniela, Cristina y Berusca, el respaldo y el trabajo al lado de la organización Miss Venezuela y el apoyo de Osmel Sousa, quien la conduce o quien las conduce por el camino del triunfo, ha sido fundamental.